En los últimos años, la Tierra ha incrementado su temperatura en casi un grado centígrado. Los gases de efecto invernadero, la acción humana no sostenible y el cambio climático están afectando gravemente a los frágiles ecosistemas que sostienen nuestras vidas. El Foro Internacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, que organiza INAI-GEM, es el evento mundial donde compartiremos conocimientos y experiencias para la adecuada gestión de los glaciares y ecosistemas de montaña. Del 10 al 13 de agosto del 2016, las instalaciones del Centro Cultural de Huaraz y la Cámara de Comercio de Ancash serán las sedes de conferencias magistrales y mesas de trabajo. Ven, participa, aprende y actúa. El cambio climático es un problema que nos involucra a todos. De los glaciares dependen nuestras vidas.